La coronación pontificia de la Virgen de Juquil es un acto donde los católicos reconocen a la Virgen como una reina, aseguró el arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello. Para ello se realizaron diversos preparativos durante dos meses. Desde la capital del estado, Chávez Botello sugirió a los visitantes vestir ropa de color blanco con un distintivo en color azul o ropa tradicional de su comunidad de origen. La vestimenta de la Virgen incluye un vestido y una corona. La corona es de oro, tiene un tamaño que va de los 12 a los 15 centímetros y aunque en el estado hay muchos artesanos, la corona fue elaborada por orfebres en Guadalajara debido a que el presupuesto que presentaron en la entidad oaxaqueña fue muy alto. El diseño del vestido se realizó en el estado por las Madres Carmelitas, sin embargo, este también fue confeccionado fuera de Oaxaca y es de color blanco con hilo de oro con el manto azul. De acuerdo con el edil de Santa Catarina Juquila, Manuel León Sánchez, alrededor de 120 millones de pesos fueron destinados para la rehabilitación de accesos y de infraestructura de la cabecera municipal. Tan solo en el tramo carretero Oaxaca, el vidrio Juquila, fueron invertidos 7 millones de pesos para tener en buenas condiciones el acceso al santuario. En el trayecto que conduce de Juquila a Río Grande se hizo una inversión de 10 millones de pesos. En cuanto al hospedaje, los hoteles se encuentran al 100 por ciento, por lo cual varias escuelas fueron acondicionadas como albergues y algunas familias del lugar también brindan este servicio. Para la celebración eucarística fue contemplada la visita del nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, y de otros 30 obispos, además de una banda de 70 jóvenes músicos de Santa María Tlauilto el Tepec Mije y un coro de voces de la ciudad de Oaxaca. Por su parte, el Instituto Estatal de Protección Civil, así como la Secretaría de Gobernación, realizarán operativos en Santa Catarina Juquila y en tramos carreteros para salvaguardar la seguridad de alrededor de 30 mil feligreses locales, nacionales e internacionales que llegaron al santuario. Mientras, la Procuraduría Federal del Consumidor instaló un módulo en la cabecera municipal de esta localidad para que todos los consumidores puedan denunciar inmediatamente algún abuso en los servicios o venta de productos. Con información de Elizabeth López para MVM Televisión.